¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles el Pastor Quillono para platicar con ustedes del poder de la oración. Y es que Jesús mismo nos exhortó, nos animó a que al menos dos, poniéndose de acuerdo aquí en la tierra, para pedir algo al Padre que está en el cielo, claramente Jesús promete que Él nos daría lo que pedimos. Esta es una de las promesas más fascinantes de todas, pero de las menos, de las más descuidadas. Debemos pensar, ¿qué pasaría si empezáramos a orar por otros? Amigos, ¿saben qué? Cuando uno empieza a orar por otros, sucede algo muy especial. Empiezas a ser canal de bendición. Te olvidas de ti mismo. Por el momento, todo se concentra en la bendición para la otra persona por la cual estás orando en el nombre de Jesús. Eso hace que se crean vínculos de apoyo, vínculos de amor, de afecto. Inclusive, debemos orar por nuestros enemigos, por las autoridades del gobierno. Tenemos una amplia gama de personas por las cuales podemos orar, además de nuestros seres queridos. Y la bendición, sin duda alguna, será transformadora para toda la sociedad. Esta noche, platicaremos con una joven estudiante que vio la mano de Dios guiándole, fortaleciéndole, cuando inclusive ella oraba y otros oraban por ella. Es algo maravilloso lo que Dios hace a través de una oración sincera, como la de un niño. Hoy veremos y escucharemos un testimonio poderoso del Dios de lo imposible, tu Dios y mi Dios. Bienvenidos a un momento de paz. Imagínense que el mismo Pablo pidió a los fieles, los filipenses que oraran por él para ser fortalecidos. Jesús pidió a sus discípulos que oraran por él para ser fortalecidos. Pablo exhorta a la iglesia para que oremos por todos los seres humanos. Debemos orar más para ser canales de bendición. Esta noche tenemos a Debbie, a Débora Cruz, que está con nosotros, que amablemente ha venido acá a compartir su testimonio con todos nosotros. Gracias, Debbie. Gracias por invitarme, Pastor. Qué bueno que nos gusta tener toda clase de personas, desde niños, jóvenes, adultos. Todos tenemos un testimonio que dar, Debbie. Cuéntanos algo de ti para que nos familiaricemos. Bueno, pues yo soy estudiante de la carrera de ingeniería. Estoy en mi noveno semestre. Gracias a Dios, ya espero pronto salir y graduarme. Con su ayuda he visto su mano en cada paso que he dado a través de mi carrera. Yo soy adventista de nacimiento, pero de convicción también ahora lo soy. Amén. Gracias a Dios, he tenido la oportunidad de conocerle, de aprender de él todos los días y de ver su mano milagrosa en cada aspecto de mi vida. Maravilloso. Me encanta, me inspira lo que tú acabas de decir. Porque tú dijiste que el Dios al cual tú invocas no solamente es el Dios que conociste en tu familia, sino es tu propio Dios. Eso es maravilloso. Qué extraordinaria experiencia que tú conoces a Dios por ti misma, por tu propia experiencia. Cuéntanos, ¿qué ha llegado a ser la oración para ti? Pues la verdad, la oración ha sido una parte fundamental de mi vida desde antes de nacer. Pues mis padres oraban y se ponían de acuerdo para orar entre ellos y pedir por mí. Pero para mí la oración ha sido más que nada esa conexión que hay entre Jesús y yo, para poder platicar, para poder encontrarnos, para poder sentir su mano. Y para comunicarnos como amigos, como personas cercanas. No solo como un Dios, sino también como un compañero, como alguien que me escuche, alguien que siempre está a mi lado. Alguien que simpatiza contigo, que te comprende hasta lo más profundo de tu ser. Como joven necesitas a Dios. ¡Qué maravilloso! Cuéntanos, ¿cómo es el Dios que es de tus padres, el Dios único y verdadero, también es tu Dios? Cuéntanos, ¿qué ha hecho Dios por ti? Pues, pastor, voy a empezar desde que yo nací. Porque realmente la mano de Dios ha estado allí siempre. Y, pues, como yo comentaba antes, mi mamá oró mucho. Yo tuve una enfermedad cuando yo nací. Esta enfermedad era muy rara para darse en mujeres, normalmente eran niños. Pero mi mamá estaba lejos de casa. Mi mamá no tenía el apoyo, pues, que se puede encontrar aquí entre la comunidad y, pues, las demás personas de la iglesia. Ella estaba lejos y, pues, ella empezó a preocuparse porque yo empezaba a enfermarme. Eso fue unas semanas después de yo haber nacido. Empecé a no poder tomar leche, regresaba todo y, pues, me sentía, pues, enferma. Y mi mamá, pues, empezó a orar mucho porque los doctores no sabían qué era lo que yo tenía. Los doctores le decían, no, es que tiene que ir con otro médico. O le decían, no, dele este medicamento. O no, no sabían decirle qué era. Y, pues, mi mamá estaba muy angustiada con eso. Entonces, lo que ella hizo fue decir, Dios, yo te entrego a mi hija. Tú sabes lo que ella va a hacer. Ella es para ti. Ella tiene que cumplir una misión. Y desde ahí podemos observar la cadena de oración que se crea, ¿no? Desde que tus padres oran por ti o de que nosotros oramos por nuestros amigos o por nuestros padres o por nuestra familia. Ahí yo pude ver que desde ese momento Dios iba a estar a mi lado. Porque después de eso fue que aquí en el hospital La Carlota le dijeron a mi mamá, pues, sabe que venga. Aquí nosotros podemos, pues, atender a su hija. Podemos ver qué es lo que tiene. Y, pues, afortunadamente, gracias a Dios, pues, supieron qué era lo que yo tenía. Me pudieron atender quirúrgicamente. Y, gracias a Dios, pues, todo salió bien. Y, pues, ahí fue donde yo supe. Bueno, yo estaba niña y realmente no sabía. Pero ahora que lo veo para atrás es como yo sé que Dios tenía un propósito para mí. Y el hecho de que mi mamá me haya dedicado a Dios ya es un punto mucho más fuerte en mi vida. Amén. Fíjate qué importante es que los padres contemos historias a nuestros hijos de experiencias que hemos tenido con Dios en la oración. Porque a veces las vivimos, pero no las recordamos. Y no exaltamos el nombre de Dios en la familia. Entonces, yo veo que tú te diste cuenta cómo Dios tenía un plan para ti. Y cómo eres, digámoslo así, fruto de un milagro de Dios. En el sentido de que Dios preservó tu vida cuando prácticamente estabas, digamos, en situaciones muy, muy, este, pues, ya difíciles para la salud tuya, no para la vida inclusive. Entonces, eso es maravilloso. Y ese Dios que te contaron, te hizo el milagro a ti, ese Dios ha llegado a ser el tuyo. Eso es maravilloso. Y lo has hecho propio mediante la oración, mediante la experiencia de Dios en oración, estudio de la Biblia. Porque a través de la Biblia, Dios nos habla a nosotros. Y a través de la oración, nosotros hablamos con Dios. Así es que es un diálogo con alguien íntimo, amoroso. Dios es infinitamente bueno, generoso, fantásticamente hermoso, comprensivo. Que, sin lugar a dudas, sabe lo que es dañino para nosotros y trata de protegernos, de guiarnos. Aunque nosotros a veces no sabemos interpretar los hechos de Dios en nuestra vida. Pero es precisamente lo que nos da el Espíritu, nos convence, el Espíritu nos aclara, nos ilumina, ¿no es cierto? Y llega a ser propio el Dios de tus padres, llega a ser tu Dios. Como Jacob, ¿verdad? Sí. Cuando dijo que el Dios de Abraham, de Isaac, llega a ser mi Dios. Haciendo un pacto, pidiendo protección a Dios en su viaje, ¿verdad? A Padán Aram. Qué maravilloso, Debbie. Por eso invitamos a todos a orar, a compartir sus experiencias. Si Dios ha hecho algo por ti, compártelo para glorificar a Dios. Ayúdanos a exaltar a Dios en este programa. Manda las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia. Exáltalo por sobre todo, con hechos claros y objetivos, palpables. Muchas veces hablamos en términos muy generales, cuando realmente tú lo viviste en términos muy específicos en tu vida. Podrías decir, Dios me bendijo. Sí, pero ¿qué clase de bendición? Es esta específicamente. Hay que hablar en términos concretos. ¿Por qué Dios es digno de nuestra alabanza? Envía también tus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla, para que todos oremos, los unos por los otros, oremos. Oremos y dediquémonos a ser canales de bendición. Porque recibimos bendiciones cuando alguien ora por nosotros, pero creo yo que recibimos más bendición cuando oramos por otros. Y eso es tan importante, ¿no crees, Debbie? Sí, así es. Es muy importante porque no solo nos abre la perspectiva, no solo seguimos un mandamiento, sino que también estamos abriéndonos a la perspectiva de que las necesidades de los demás, las necesidades de mi amigo, las necesidades de mi familia, las necesidades del mundo, ¿qué están pasando ellos? También dejas de ver tu propio sufrimiento y te concentras en qué podemos hacer para mejorar, cómo Dios puede mejorar nuestra vida, cómo Dios es tan importante en nuestras vidas que nos ayuda a pasar el trago amargo de una pérdida de un ser querido, o tal vez en términos de estudiante, pues fallar un examen, o que la materia estás a punto de reprobarla, o ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo afecta a Dios en nuestras vidas? ¿Cómo es de importante el mantenernos nosotros unidos como amigos, como comunidad y apoyarnos entre nosotros? Y una oración hace maravillas cuando la diriges con sinceridad, pidiendo la bendición para la otra persona, una bendición que te alcanza, al que ora le alcanza la bendición que está pidiendo para otra persona. Es una cosa maravillosa, es como canales de bendición, redes de bendición que Dios hace que brille la luz del Evangelio, la verdadera luz de la vida en todos, donde aún podemos orar por nuestros enemigos. Los alumnos pueden orar por sus maestros. Es raro, ¿verdad? Y los maestros desde luego por los alumnos, los padres por los hijos y los hijos por los padres. Los gobernados por los gobernantes y los gobernantes por los gobernados. ¿Qué cambio tan radical tendría el mundo si pudiéramos orar más por otros, con sinceridad, desde lo más profundo del ser y pidiéndole a Dios que en verdad haga un cambio y una bendición para otros? Creo que el mundo sería muy diferente, ¿no te parece? Sí, claro que sí. Dios nos llena de alegría porque Él merece la gloria y la honra, Debbie. En tu enfermedad que tuviste de chica, Dios hizo un milagro porque tiene un plan para ti especial, pero yo estoy seguro que ha seguido haciendo milagros. ¿Puedes contarnos alguno? Sí, claro, pastor. Pues recientemente, yo todavía sigo sintiendo que es muy reciente, fui a Colportar. Colportar es ir a entregar literatura, venderla para conseguir ingresos, para pagar la colegiatura. Pero también, a su vez, con partes del evangelio. También las personas que se acercan contigo o las personas que aceptan escucharte también son tocadas por lo que uno tiene que decir. Y pasas por momentos muy difíciles. El Colportaje es un lugar donde aprendes a escuchar a Dios, donde aprendes a entender los planes y a confiar en Él porque no sabes lo que puede pasar. Y realmente algo que a mí me pasó en el Colportaje y que realmente tocó mi corazón muchísimo fue una semana, fue un día en el que yo me sentía bastante, bastante mal porque había sido una semana un poco pesada. Tal vez no había llegado con las personas adecuadas o me sentía un poco cabizbaja y me preguntaba, ¿realmente para qué estoy aquí? Ya me quiero regresar a mi casa, yo estaba en otro país, ya me quiero regresar a mi casa, ya no quiero estar aquí, no sé por qué estoy aquí, cuál es el sentido de esto. No hay un propósito. Y con ese pensamiento en mi corazón, yo me bajé de la camioneta donde nos llevaban a los lugares y pues realmente me bajaron en un lugar donde no había nadie, no había nadie estacionado, estaba solo, la tienda estaba ahí, pero me bajaron y me dijeron, bueno, aquí te quedas. Y se fueron. Y yo estaba así como, ¿y aquí qué voy a hacer? Estoy sola. ¿Es una tienda que tiene alguna gasolinera o es solo...? Ah, solo era un estacionamiento, o sea, era el estacionamiento y una tienda. Y pues ahí me bajaron y pues la verdad, pues uno solo, uno angustiado, uno preocupado por lo que puede pasar y también triste porque dices, pues ¿a quién le voy a hablar? ¿A quién le voy a compartir? Un país extraño para ti, en otra cultura, en otro idioma, ¿verdad? Sí, y pues la verdad, sí, yo estaba muy preocupada. Entonces, pues ahí fue cuando yo me puse a llorar y a orar con Dios porque pues realmente sentí una angustia que si la recuerdo realmente era una angustia muy grande, una angustia muy grande. Y recuerdo que yo, así como Ana, derramé mis lágrimas y le dije a Dios, Señor, tú sabes que yo no quiero estar aquí, ya no aguanto más, ya no puedo más, tengo miedo, no sé qué voy a hacer, me siento sola, no tengo idea de por qué estoy aquí. Pero, entonces, de hecho, también le llamé a mi mamá y le dije, mamá, ora por mí porque me siento muy mal, me siento muy mal, no aguanto más, ya me quiero regresar a mi casa, ya quiero ir con ustedes. Y mi mamá me dijo, no, espera, tranquila, Dios tiene planes para ti, tú tienes que confiar. Y yo dije, está bien, voy a confiar y en lo mientras que yo me secaba mis lágrimas y que decía, bueno, Señor, voy a confiar en ti, voy a tener la esperanza de que tú mandes a alguien, que tú me escuches, que tú me des, aunque sea una persona a la que yo le pueda hablar y pues eso es todo. Aunque no se lleve un libro, aunque que podamos tener una conversación sobre, sobre ti. Entonces, lo que pasó después fue que vi que una camioneta se estacionó y pues como yo tenía los ojos pues llorosos y pues no me iba a acercar así a la persona, entonces dije, bueno, me voy a esperar un poquito, me sequé las lágrimas, me tranquilicé y dije, bueno, esta es mi oportunidad, voy a ir a hablar con esta persona. Y caminé hacia la camioneta, pero me percaté que la persona estaba así, con la cabeza agachada y estaba leyendo algo. ¿Dentro del auto? Ajá, dentro del auto. Y yo dije, ok, voy a esperar un poco porque normalmente pues cuando molestas a la gente pues te hacen así, ok, bye, ¿no? Pero en esta ocasión yo dije, ¿sabes qué? Pues acércate, ¿no? Es la única persona que le vas a poder hablar, no hay más. Y me acerqué y caminé a la camioneta y entonces le toqué el vidrio y la persona me hizo así de que pues esperara un momento. Entonces ya yo me esperé y me quedé así paradita esperando y así con nervios y pues ya entonces esta persona bajó el vidrio y me saludó y me dice, hola, ¿cómo estás? Y le digo, bien, este, me dice, ¿qué pasó? Y ya le digo, ah, es que mire, yo estoy haciendo. Y ya le empecé a explicar qué estaba haciendo, qué era el colportaje, que pues lo hacía para pues mis estudios y así, que yo era de México y así. Y entonces esta persona se me queda viendo y yo pues me empecé a poner más nerviosa porque dije, bueno, me va a ayudar, me va a correr o qué va a decir. Y entonces esta persona pues me dice, ¿ya tomaste agua? Y yo, ¿ah? ¿Cómo? Y entonces revisé mi maleta donde yo traía los libros y me di cuenta que no traía mi botella de agua que normalmente traía pues para aguantar y dije, ah, caray, no traigo mi agua. Entonces yo dije, pues, wow, ¿qué está pasando? Y entonces ya le dije, no, 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 no he tomado agua y no tengo agua. Y me dice, ¿tienes hambre? Y le digo, no, no tengo hambre, sí desayuné. Y me dice, ¿pero no tienes agua? Y le digo, no, no tengo agua. Y entonces esta persona me dice, pues, vamos a la tienda, te voy a comprar una botella de agua. Y yo dije, está bien, me inspiró confianza y caminamos hacia la tienda. Y ahí fue cuando me empezó a preguntar y me dice, ¿y por qué estás haciendo esto? ¿Y para qué estás haciendo esto? ¿Y cuál es tu propósito? ¿Qué necesitas con esto? ¿O en qué crees? ¿Cuál es tu motivación? Entonces, con esas preguntas yo empecé a cuestionarme y empecé a pensar, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Es nada más porque necesito cumplir una cuota? ¿Es nada más porque necesito hacer algo? ¿O es porque yo tenía la convicción de hacerlo para compartirle a los demás lo que Jesús había hecho por mí en mi vida? Entonces, fue ahí cuando yo empecé a abrir mis ojos y decir, bueno, realmente Dios me contestó la oración. Me mandó a esta persona para que yo pudiera pensar y reaccionar a lo que realmente yo estaba haciendo ahí. Y no solo pensar en mi propio beneficio, ¿no? De que, bueno, pues, ayúdenme, ¿no? Pero entonces pasó algo mucho más asombroso y algo que yo no puedo olvidar y yo sé que nunca voy a olvidar porque realmente fue muy bonito para mí. Cuando salimos de la tienda, la persona me entregó el agua. Te dio el agua. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo no tenía que estar aquí. Alguien me dijo que yo tenía que venir y que me iba a encontrar contigo. Y, pues, yo me puse a llorar. Pero fue otra clase de llorar. Fue otra clase de llorar, sí, exacto. Sí, realmente me sentí muy llena, muy plena, muy motivada, muy alegre. Porque es esa sensación de que Dios contestó tu oración y usó a otras personas para que contestaran tu oración. Es como si Dios te dijera, mija, aquí estoy yo. Sí, exacto. No tengas miedo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Sí. Qué maravilloso Dios. Así es. Y no solo se quedó en eso, sino también me dijo, voy a orar por ti para que tú encuentres esa motivación, para que tú ya no te sientas sola. O sea, y entonces fue cuando él oró por mí, pero oró tan bonito, oró tan ferviente, oró tan lleno. Sentí esa protección de Dios, ese que Dios estaba ahí a nuestro lado. Pero fue entonces cuando esta persona me dice, y ¿sabes qué? También me dijo que te entregara esto. Y ya me entregó, pues, una ayuda, ¿verdad? Y pues, o sea, yo no sabía cómo agradecer, porque realmente es esa gratitud, esa gracia. Y por eso que pasó, es tan, tan diminuto a comparación de lo que Dios hizo por nosotros realmente en la cruz. El sacrificio que hizo, si yo sentí así de bonito cuando sucedió eso, yo no sé cómo nos vamos a sentir cuando nos encontremos con Jesús cara a cara. La sensación va a ser tan, tan grande que no se va a poder explicar. Y después de que esta persona oró, se fue, se alejó, se subió a su camioneta. Y justo en eso yo estaba hablando con mi mamá, le llamé por teléfono y yo me quedé mirando hacia la camioneta. Y había una vereda así, que no había más que para salirse por este lado. Y había un, después llegó una camioneta y esta camioneta, bueno, la camioneta de la persona que me ayudó era una camioneta blanca. Entonces, esta camioneta pasó así y se vino por detrás, por un lugar por donde no debería de irse nadie. Pero después ya no la vi. O sea, yo seguí la camioneta y llegó un punto en el que ya no estaba la camioneta, pero solo tenía ese lugar para salir. Entonces, yo también me quedé así como, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entiendo. Y pues me solté a llorar aún más porque no entendía lo que estaba pasando. Pero se sentía tan bonita esa gracia de Dios, esa certeza de que sabes que te está escuchando. O sea, que nunca, nunca te va a dejar solo. O que aunque tú te sientas muy mal, que tú te sientas muy triste, te sientas muy desamparado, Dios va a estar ahí para escucharte. Y siempre te va a acompañar. Y esa vez me acuerdo que le dije a mi mamá, mamá, o sea, ya Dios me contestó. Yo sé que ya no tengo que seguirme quejando o seguir llorando por estar sola. Porque nunca voy a estar sola. Porque Dios va a estar conmigo. Amén. Y pues eso fue. Es algo que todavía... Es una experiencia. Eso nadie te lo cuenta. No es teoría. Es la realidad. Sí. Lo has vivido. Y Dios se manifestó, se reveló. Se reveló a ti. Qué maravilloso. Mira que tú dijiste algo súper importante. Que este hombre pagó el agua y te dio algunos dólares, supongo. Pero Jesús pagó con su vida para que nosotros podamos ser comprados con su sangre preciosa. Y la Biblia dice que si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Todo lo demás es nuestro. Porque Dios ya dio todo el cielo en su Hijo. Por nosotros. No es maravilloso. Dios se manifestó a ti. Dios se manifestó al mundo entero. De una manera increíble. Que Dios es amor, realmente. De todo este testimonio, de esta experiencia que has tenido, ¿qué ha llegado a ser Dios para ti? ¿Cómo es que Dios ha llegado a ser alguien muy especial, como tú lo has dicho? Ay, Pastor. Es que esta anécdota solo es un poquito de todo lo que Dios ha demostrado a través de mi vida. Gracias a Él, porque siempre he sentido su mano en cosas tan pequeñas como orar de, Señor, no encuentro mis llaves. ¿Dónde están mis llaves? Ayúdame, ayúdame, por favor. Hasta como ese tipo de cosas o el orar por tus amigos o muchas veces también, claro, a veces pues también tenemos que tener en cuenta que Dios nos contesta. O sea, pero tal vez no es como nosotros esperamos que conteste, pero aún así nos está dando una contestación. Recientemente pues falleció un amigo mío y pues muchas personas estuvimos orando por él, muchas personas nos sentíamos pues preocupadas por su situación de salud. Y no sabemos por qué, ¿verdad? Porque pasan las cosas, pero Dios hace las cosas de esa manera. Y también tenemos que agradecerle que nos haya contestado o tal vez que haya contestado la oración de la persona, no lo sabemos. Pero el hecho de que Dios siempre nos esté escuchando y que siempre vaya a estar ahí para darnos consuelo es lo que nos tiene que dar fuerza para acompañarnos, para dirigirnos, para que no nos preocupemos de qué es lo que va a pasar en el futuro o cómo me voy a preocupar yo por esto. Claro, definitivamente eso crea lazos con Dios y con los demás que están seguros en las manos de Dios, de tal manera que nuestro futuro está asegurado en Él. Solo hay que aprender a escuchar su voz y pedir la fuerza del Espíritu para hacer su voluntad, de tal manera que Él nos vaya encaminando en cada parte de la vida. Ya sea tomando decisiones como tu carrera, como con quién te vas a casar, dónde vas a vivir, dónde vas a trabajar. Todo eso forma parte del plan de Dios y es necesario orar sin cesar y orar por otros también y pedir que otros oren por uno. Formar grupos de oración, al menos dos personas que se pusieran de acuerdo para pedir algo en la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice que el Padre nos concedería esas peticiones. Qué maravillosa promesa, ¿no es cierto? Sí. Qué maravilloso. Y todos podemos orar. Por eso esta noche invitamos a que envíen sus pedidos de oración. Vamos a escuchar una melodía especial que nos inspirará a buscar a Dios en oración. Mientras envía tus agradecimientos, tus alabanzas, los milagros que ha hecho Dios contigo y también tus peticiones para que un grupo de damas hermosas, las guerreras de la oración, se unan a ti, se unan a nosotros orando sin cesar por tus peticiones y alabando a Dios por tus agradecimientos. Escuchemos esta melodía. Escuchemos esta melodía. Escuchemos esta melodía. Escuchemos esta melodía. Gracias por ver el video 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 También que oremos por los demás. Señor, ayúdanos pues en esta situación que tenemos, en esta congoja, Señor. Y que tú puedas venir pronto por nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Debbie, por tu linda oración. Gracias por haber estado aquí compartiendo tus testimonios para todos. Dios, ¿tienes alguna promesa de la Biblia que quisieras compartir para que durante esta semana meditemos en esta promesa? Y en oración hagámoslo como propia, esta promesa. Pastor, creo que algo que a mí me ayudó mucho cuando yo estuve colportando fue Juan 16, 33. Que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción y vaya que la tenemos. Vaya que la tenemos. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y gracias a Dios por dejarnos esas palabras en la Biblia. Porque sabemos que realmente en algún momento vamos a tener verdadera paz. No solo es una paz momentánea o un instante, sino va a ser para toda la eternidad. Una paz eterna. Qué maravilloso. Gracias, Debbie. Y gracias a ustedes, queridos. Recuerden, conviértete en canal de bendición. Haz una lista de personas por las cuales orar. Comprométete a orar por tus gobernantes. Por tus autoridades locales. Comprométete a orar por los necesitados. Por tus vecinos. Comprométete a orar por tu familia. Conviértete en canal de bendición al orar por otros. Y recibe la bendición que solo Dios sabe darte. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti shalom. Amén.